Oh Carol, como a ti te amé, en mi vida nunca a otra podré querer. Oh Carol, como a ti te amé, en mi vida nunca a otra podré querer. Oh Carol, dame tu amor, mis sueños son tuyos y mío es tu calor. Ya no volveré a querer a otra, como a ti te amé, y nunca a la vida la imagino ya sin ti. Oh Carol, dame la ilusión, que ayer te llevaste, cuando dijiste adiós. Oh Carol, como a ti te amé, en mi vida nunca a otra podré querer. Oh Carol, dame tu amor, mis sueños son tuyos y mío es tu calor. Ya no volveré a querer a otra, como a ti te amé, y nunca a la vida la imagino ya sin ti. Oh Carol, dame la ilusión, que ayer te llevaste, cuando dijiste adiós. Oh Carol, dame la ilusión, que ayer te llevaste, cuando dijiste adiós. Oh Carol, dame la ilusión, que ayer te llevaste, cuando dijiste adiós. Oh Carol, dame la ilusión, que ayer te llevaste, cuando dijiste adiós. Oh Carol, dame la ilusión, que ayer te llevaste, cuando dijiste adiós. Oh Carol, dame la ilusión, que ayer te llevaste, cuando dijiste adiós. Gracias.